Hola, mami. Hola, mami. ¿Qué es lo que hay? Hola, mami. ¿Tranquilo, mami? ¿Cómo te vas a hacer para la fiesta, mamá? No, brother, que tengo cita con el novio ahorita. Ah, no, para la fiesta, ¿qué cita, bro? Es para la fiesta. No, papi, que tengo esa salida con la novio ahorita. Ah, entonces me pido, bro. No vemos entonces. Hola, Alexander. Dame luz, gata. ¿Qué es lo que es? Gente de zonas. Con la gente que sabe de verdad del negocio. You. Halo ahí. Nando Pro. Macio. Tú sabes que lo que es el movimiento. Cuba. Dominicana. Gente de zonas. Otra noche más que tú me dejas arrollado. Con la ropa fuerte. Con la ropa fuerte. Una noche más que tú me dejas arrollado. Con la ropa fuerte. Boa. Con la ropa fuerte. Boa. Yo sé que tú mami tatua. Por eso tú ya aprovechas. Me diéndome sueño barato. Y yo te quito lo que venga. Tú me pillas por lo que me haces. Y como quieras yo aquí te lo puedo. Mi cielo. Por eso tú. Por eso contigo no van a de nada. No me gales. Tú te aprovechas. No me gales. Abusadora. No me gales. Por eso mi reina. No me gales. Dejoradora. No me gales. Tú no me quieres. Me estás matando. No me gales. Por eso es que tú. Me diste y me fui. Otra noche más. Te me dejas arrollado. Con la ropa fuerte. Boa. Con la ropa fuerte. Boa. Una noche más que tú me dejas arrollado. Ah. Con la ropa fuerte. Boa. Con la ropa fuerte. Boa. Ahora dime que tú quieres. Y no te pongas bruta. Si esto es dominicana. Y también de Cuba. Mami no seas así. Mami no seas barata. Que yo igual en Sanne. Cantando con escata. No me gales. Que tú te aprovechas. No me gales. Abusadora. No me gales. Por eso mi reina. No me gales. Dejoradora. No me gales. Tú no me quieres. No me gales. Me estás matando. No me gales. Por eso es que tú. No me gales. Me diste y me fui. Pastra noche más que tú me dejas arrollado. Ah. Con la ropa fuerte. Boa. Con la ropa fuerte. Boa. Una noche más que tú me dejas arrollado. Ah. Con la ropa puesta. Boa. Con la ropa puesta. Boa. Dale Mambo. Mafio. Dando Pro. Alexander. Hay más gente que me dice el tío Fai. Alexander. Grandez amsa. Esto es de Cuba, y Dominicana. Merenga electrónico. Merenga electrónico. Una arena bacana.. Una arena bacana. Y es también que de Cuba, other than a la Dominicana. Así se hace . Venga, que buena tu plaza, tu ruta por ruta. Vamo' a hacerlo otra vez, igual que no hay pa' ir a gozar, pero si hay pa' ir a dormir. Hey, 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 wow, 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 hey, 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 wow, 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 wow. Otra noche más y me han arrollado, ando con la ropa puesta, con la ropa puesta, una noche más que tú me dejas arrollado, con la ropa puesta, con la ropa puesta. Yo. Nosotros somos la gente que sabe que debe estar en todo. Nando Pro, Alcantara, Vali, sabe todo el movimiento. ¡Para, pa, pa! ¡Para, pa, pa! ¡Para, pa! Gracias.